Bueno, mirá, la verdad estoy en pleno proceso de lectura y la novela me ha sorprendido de forma increíble. No he leído nada parecido. Me parece que se han quedado cortos cuando han dicho que era un ejemplo de lo que era la novela paradigmática catalana. Creo que está a la altura de cualquier novela de literatura universal, de los clásicos. Creo que ya de por sí, con la cantidad de idiomas que se está traduciendo, va camino a hacerlo. Algo que me ha maravillado es la forma en que ya en las primeras páginas es difícil de entender quién es el narrador, cómo se está construyendo, cuál es la relación entre los objetos, los objetos vivientes, por decirlo de una forma, y los inanimados. Ese tipo de forma onírica de describir la situación, por momentos hasta me hace acordar el innombrable de Beckett. Tiene reminiscencias a un montón de escritores que todos fácilmente podemos reconocer o hemos leído. En ese sentido, este tipo de experiencias te hacen tomarte el tiempo para entender la profundidad y la calidad de otras culturas que en el trajín diario no frenás a leerlas, no frenás a entenderlas de esa forma. Creo que es un gran hallazgo que hayan juntado el Fellow con la Semana del Libro en Catalán. Poder ver en una serie de metros cuadrados toda la oferta que puede dar este idioma, esta cultura, por momentos es abrumador, porque sabes que no puedes contenerlo todo, es más que obvio, pero por otro lado es muy estimulante, porque me da la impresión que cualquier lector puede encontrar un libro que lo interpele y lo interpele de una forma muy interesante. Lo que hacemos nosotros es más bien ficción comercial, así que no publicamos novelas muy literarias y estas dos, de Blanca Busquets y Rafael Nadal, me parecen muy accesibles para un público amplio y hablan de temas más bien universales, que sean muy interesantes para lectores alemanes también. Y en el caso de Rafael Nadal, él cuenta una historia situada en Italia, pero cuenta un capítulo de historia europea completa, porque hay personas que van a España, hay personas que van a Alemania y eso me fascina, de ese libro. Y para los lectores alemanes creo que no es tan importante si un libro es traducido de castellano o de catalán, pero necesitamos una historia fuerte que tiene un vínculo con los lectores.